Un certificado emitido por la flota petrolera ecuatoriana Flopec deja constancia de que no se firmó un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos con la empresa Amazonas Tankers en julio del 2022 y continúa vigente el acuerdo de diciembre del 2020 cuando Guillermo Lazo aún no era presidente de la República. Esto podría dejar sin sustento el juicio político contra el primer mandatario. Significa que los acusadores establecieron una presunta responsabilidad del presidente Guillermo Lazo al haber firmado un nuevo contrato o su administración de Flopec, haber firmado un nuevo contrato con Amazonas Tankers pese a conocer la existencia de irregularidades. Lo que está confirmando Flopec es que ese contrato no existe. Es el mismo contrato que sigue hasta el día de hoy. ¿Quién es el presidente el día de hoy? ¿Quién no ha obedecido a las observaciones de la Contraloría? Es el señor Guillermo Lazo Mendoza quien sigue manteniendo la corrupción en esa empresa pública. Los proponentes del juicio político discrepan con esta postura y aseguran tener más pruebas relacionadas con el supuesto peculado cometido por el presidente Lazo. El informe presentado por la Contraloría. Hay un informe, hay que ver si hay más informes también durante todo este periodo. A mí, yo ya he pedido el requerimiento de la información, estoy a la espera que el Contralor me responda. Solo pueden presentar la prueba que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que consta en su acusación. El plazo para que se entreguen las pruebas de cargo y de descargo termina este domingo. La otra parte está en su derecho de presentar todas las pruebas de descargo. Nosotros presentaremos las de cargo que fueron además admitidas por la Corte Constitucional. Por su parte, el oficialismo considera que este revés deja sin sustento el proceso de control político en contra del jefe de Estado. Tendrán que explicarle al país por qué tienen más de 70 días sobre un supuesto juicio político y un intento de desestabilización, donde al final del día ni siquiera tienen cómo comprobar los hechos probatorios. Con respecto al contrato vigente entre Flopec y Amazonas Tankers, lo que sí hubo fue un nuevo adendo en octubre del 2022 que modifica algunas condiciones sobre la participación de las partes. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.